¡Suscríbete! A ver, déjame a mí. ¡Quieta, quieta! Papá, ¿tú sabes lo que tienes? Sí. ¿Quieres que hablemos? Ahora lo que estoy viendo es... Lo que le pasa a mi padre es que no lucha. Si me pasara a mí, yo lucharía. Los dos iguales sois. Y yo en medio como una imbécil. Tenemos que hacer lo que nos dijo el primer médico. Dejarle. Tranquilo. ¿Tú qué vas a comprar aquí? No hace falta que compres nada. Te quedaste en el pueblo porque te dio la gana. No me pongas a mí de excusa, ¿eh? Yo creo que la vida... La vida hay que entenderla como viene. Igual tiene que ver con quién es uno, ¿no? No te entiendo. Las cosas que no dices y que se te quedan ahí. Igual tiene que ver con eso. ¡Espera! Ya, 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 ya... Gracias por ver el video.